Mis queridos OUYITIS Oigan, ayúdenme a decidir Este va a ser su outfit para mañana Que acuérdense que además de que es Valentine's Cumple cinco meses Así que voy a hacerle su videito ¿Cuál le pongo? ¿Los corazones rojos o los rositas? ¡Holi, holi! ¿Cómo están? Bonito día Feliz día del amor y la amistad Que tengan un excelente día Rodeado de personitas que aman Hoy además de ser Valentine's Day Es el cumplemes de Rafaela Cumple cinco meses Y bueno, ya saben que nació nuestro aniversario Entonces Eliud y yo cumplimos Tres años, cinco meses hoy Y dato curioso Jamás desde que Eliud y yo somos novios Hemos pasado Valentine's Day Siempre es tan exacto Ni mi cumpleaños Porque ya casi cumplo años El 20, que emoción En una semanita más Oigan, venimos llegando aquí a Little Cotton Y ya saben que es nuestra tienda favorita ¿Verdad, mi amor? Porque este lo vas a jugar más Sí, porque el dominó Ah, bueno, el dominó también Estaba escogiendo regalito para sal De Valentine's Day Bien tarde Tarde, pero seguro Obvio Oigan, vean Están llenos de cosas Demasiado cool Estos juguetitos Son mis favoritos Pero todavía le falta a Rafael ¡Nos vemos! Ahí es nada ¡Gracias! ¡Oh bueno! Si, por favor, estoy aquí ¡Suscríbete al canal!